Quiero agradecerle a Antonio realmente, y quería empezar este programa con él porque la verdad que veo una Argentina convulsionada, Antonio, y estoy preocupado realmente por los próximos tiempos que se vienen. ¿Cómo lo estás viendo vos? Hola Maxi, gracias por tus palabras. Yo, yo, a ver, cuando yo veo que Elon Musk con 44.000 millones de dólares, que es el equivalente a lo que Argentina le pidió al FMI, compra Twitter, y es un hombre que ha puesto 1.500 satélites en el espacio, cuando un hombre más fuerte que los Estados, yo no lo viví nunca esto, lo estoy viviendo ahora. No, vos sabés que lo que vos estás planteando, qué tema interesante, ¿no? Porque nosotros en el espacio digital... Digo, si yo estoy viendo esto, estoy ante un mundo de súper contra mil multimillonarios, y estoy en un mundo donde va a tener que trabajar papá y mamá para poder comer, para poder comer, ¿está? Entonces, se me viene la palabra meritocracia y mi ley. Ahora sí, disculpadme que quería cerrar la idea. No, no, está bien. Yo lo que planteo, Antonio, porque efectivamente vos estás planteando cuestiones globales de impacto en el vecino y en la vecina nuestra, ¿no? De nuestra cuadra. Indudablemente que lo que pasó con Elon Musk es algo muy impresionante, porque es una persona que invirtió 144.000 millones de dólares, que muchos dicen, ¿en qué colchón estaba? Porque no sé bien qué historia hay con las cuentas. Lo saca de la bolsa a Twitter, por ende, va a poder manejar determinadas regulaciones legales a nivel global de otra forma, especialmente en Estados Unidos, porque estar en la bolsa te obliga a mantener determinados parámetros legales, inclusive de transparencia y de cuidados respecto de lo que tiene que ver con la democracia, entre paréntesis, de Estados Unidos. Esto le va a dar lugar a que Elon Musk pueda hacer cualquier cosa dentro de su actividad privada. Obviamente tendrá respuesta en el caso que haya que atacarlo judicialmente a alguien que se sienta afectado, pero la red puede cambiar enormemente. Y fundamentalmente puede cambiar cuestiones políticas a nivel global. No nos olvidemos que en lugares donde se han armado grandes líos en su sociedad, a partir de las redes sociales. Y en propio Estados Unidos, el Twitter original lo había censurado a Trump y le había cerrado el perfil. Con lo cual, si bien Twitter en términos de red social está tercera, cuarta, depende quién analice el volumen, el impacto político es tremendo. Son sectores, son sectores. Twitter es para un sector. Es para la política y el impacto político que tiene. En cuanto al impacto político, Twitter debe ser la red donde se comunican los hombres de la política. No se comunican por Facebook, por Instagram y por TikTok, por Twitter. Pero si querés sigo avanzando un poco en la idea que me quedé pensando, ¿no? Por eso te planteaba, para redondear el tema del impacto de Twitter, también va a impactar en Argentina. De hecho, todas las grandes comunicaciones que vemos, nombraste a mi ley, pero podemos hablar de Tetás, de Lozada, del propio presidente de la nación, de Cristina Fernández de Kirchner, Macri, Bullrich, cualquiera. Gerardo Morales, cualquier político encumbrado en la Argentina, o por lo menos con exposición mediática importante, se maneja y se expone a través de la red social del pajarito. Porque me parece que está habiendo algo que yo no sé si lo dije acá o donde lo dije. Si bien la gente no le cree ni a vos, ni a mí, ni al periodismo, ni tampoco cree lo que lee en las redes sociales, sí funciona algo en una suerte de ida y vuelta entre cosas de Twitter y televisión. Y televisión y cosas de Twitter. Lo voy a hacer más sencillo. La pelea canosa elegante funciona en ida y vuelta entre las redes sociales y televisión. solas no funcionaría en ningún lado, en ninguno de los dos lados. ¿Entiendes dónde voy, Maxi? Sí, entonces me parece que lo que este hombre ve es que existe un fenómeno que solo no vive. La televisión sola ya no vive y las redes sociales, la gente la lee, pero tampoco ya le cree. Tampoco ya le cree a las redes sociales. ¿Está? Interpretá a la red social como un medio de comunicación. Vamos a decir, qué pregunta me estás haciendo. Porque yo creo que hay algunos que directamente se comunican a través de la red social. Sí, es un camino más, ¿no es cierto? Pero quiero avanzar un poco con esta idea porque después se nos va el tiempo. Entonces yo lo veo a Milley y la militocracia y que es un hombre... ¿Por qué lo nombras tanto, Milley? Desde que arrancamos esta editorial... La única persona que puede decir hoy, yo con un formato, llego a tener hoy un 20% de intención de voto en muchos lugares. Con una individualidad también. Y me viene a buscar Macri y yo le digo, no te quiero, papá. No te quiero, Macri. Y me viene a buscar Fernández. No los quiero. Ustedes son... Entonces, vamos con cuidado. Vamos con cuidado porque eso puede formar parte de alguna gente que esté recontra de mil podridos del sistema político aunque sabe que no se puede vivir sin el sistema político. Digo, sin primaria, secundaria, universidad... Ahora, ¿no hay una casta en términos de Milley política obsoleta que hizo pelota al país que tendría que retirarse y darle lugar a las nuevas generaciones? No hablo de edad sino de ideas políticas. Yo cuando era chiquito me contaban los cuentos de Caparucita Roja. Después tengo que hacer una lectura de la realidad. Y la realidad me dice, sí hay casta. Mire, hiciste la casta judicial. ¿Usted mañana puede entrar? Usted que es un hombre avesado en su programa en el tema judicial. ¿Mañana puede entrar al Poder Judicial? No, usted no entra. Porque el Poder Judicial es para la familia judicial. ¿Usted puede entrar a la empresa provincial de la energía? No, porque existe una casta de la empresa provincial de la energía que entran solamente los familiares y los que se mueren que lo heredan los hijos de la EPE. O sea, ¿existe una casta dentro de los gremios? Usted mañana puede, no digo que gremio ni nada, pero mañana puede decir yo voy a ser una interna dentro de este gremio y tengo una posibilidad de ganar. No, existe una casta gremial. Entonces, deje que Milley, a ver, Milley que a mí no me, Milley yo le digo, tenga cuidado a Milley con la meritocracia. Tenga mucho cuidado con la meritocracia. Porque para entrar al Poder Judicial o a la EPE no hay meritocracia que valga. Yo puedo hacer todo el mérito que sea. Puedo ser el mejor. Cuando voy a hacer el primer escrito, saco 10 y después, cuando me hace la segunda evaluación, entra la novia de mi amigo o la novia de la novia. ¿Qué sé yo? ¿Se entiende a dónde voy? ¿Sabe qué me preocupa? Que están amenazando todos los días con la Tercera Guerra Mundial. Nosotros hablamos de Milley, como dijo el Papa, ya lejos. Vengo del sur. Y a nivel global se habla, todos los días se muestra, perdóneme la expresión, Antonio, porque no es un término muy televisivo, pero a ver quién la tiene más larga, con el misil más largo, quién llega más lejos. La verdad, mucho machirulo de guerra. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Yo ahí le voy a dar dos títulos. Dos títulos, si puedo. Uno, Alemania enviará por primera vez armas ucranias. Se lo repito. Alemania por primera vez enviará armas de guerra a Ucrania. Ese es un título de hoy. Sí, Limitro, ahí, en el calorcito del lío. Que además, Remania depende del gas de Rusia. En la situación de Ucrania desde el exterior, la respuesta sea relámpago. No tengo por qué no pensar que la criatura humana, orgullosa, vanidosa, prejuiciosa, emotiva y a veces, solo a veces, solo a veces lógica en toda su vida, analícelo, se lo repito. La criatura humana, orgullosa, vanidosa, prejuiciosa, emotiva y lógica, solo a veces lógica, haya crecido como para que, de los 6 millones de judíos del holocausto, haya evolucionado tanto como para que no podamos tener una tercera guerra mundial. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo la primera vez que charlamos esto, yo no sé si usted estaba, dije, esto es un cambio de equilibrio mundial, donde los rusos quieren, ya los rusos hoy ya le dijeron a dos países que no van a recibir, no le van a vender más combustible porque no quieren pagar en la moneda que utiliza Rusia para no hacerlo muy difícil. ¿Y eso qué es? Antonio, también es cierto algo, esto es un problema global, Brasil tiene la inflación del mes de abril más alta, no sé cuántas décadas. Argentina realmente, no quiero ser drástico, pero se está haciendo muy difícil vivir en este país con esta cuestión monetaria. Porque a mí me parece que algo drástico van a tener que hacer. Tengo otra mirada, tengo otra mirada. Usted dice que no hay inflación, que no pasa nada y que ya se va a arreglar. No, 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 no. Lo de la inflación, mire, yo tengo 70 años de edad, 50 de periodismo. Hace 50 años que con excepción de cuando vino el 1 a 1 de cabalos, yo viví con inflación, viví bien. Macri se fue con un 54%, ¿cuál es el problema? Viví muy bien. El tema es cuando el salario queda reducido a su capacidad adquisitiva. Eso sí, ahí sí está el problema, no es la inflación. Viví toda mi vida con la inflación. Y mire cómo estoy, con 70 años, para que un pibe, ríase por lo menos. No, 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 pero ¿sabe qué pasa? Que usted me quiere acostumbrar a que me duele el brazo porque me pincho contra las espinas. Yo, la verdad, no quiero llegar a mis 70 años y repetir lo que usted está diciendo ahora al público que me mire de entonces. Sí, sí, repítalo, porque si no hago un poquito de lectura de historia de la humanidad o denme, por favor, de Latinoamérica o de Centroamérica, uno de los países donde a usted le gustaría vivir en este momento. No, bueno, pero tenemos más inflación que países. O sea, ¿estamos comparándonos con países? Viví toda mi vida con inflación. Tenemos, sí, está bien, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? No, no, la gente está cansada, Antonio. No se puede ser que un paquete de hierba valga lo que vale. No puede ser que un litro de leche valga. Usted no me escuchó. No, no, no puede ser. Cuando yo le dije, cuando yo le dije que gran parte del mundo, papá y mamá, van a trabajar solamente para comer, usted no me escuchó. No dije Argentina, ni Colombia, ni Brasil, ni Paraguay, ni Honduras. Dije el mundo, porque se rompió, se rompió. A ver, ya no necesitaba dos meses en barco para que los italianos vengan a la Argentina. Es otro mundo. O sea, usted me engaña, parece optimista, pero es más pesimista que yo. No, yo hago lectura, nada más. Yo me dedico a hacer lectura. Trato de hacer lectura de la realidad, nada más. Yo no soy pesimista, soy un optimista informado. Sí, de todas maneras, por lo menos, dígame, usted rico en octubre dijo que no iba a haber estallido social y hasta acá no hay estallido social, ¿eh? Deme una. No, 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 yo no estoy diciendo que no hay estallido social. Yo lo que digo, que estamos, mire, Barro Nuevo, Camaño, Esper. Usted me va a decir, pero son personas, mire los ejemplos que me da. ¿Cuáles son personas? Y así puede decir... ¿En un grupo son personas? Y así puede hablar de muchísimos políticos que lo dicen en voz baja, están muy preocupados por la cuestión social. Dijémoslo ahí, por la cuestión social. Está bien. Son gente avesada de la política y con mucha historia, en la historia argentina de la política. Me parece que no nos están tomando en serio a los líos. Bueno, entonces vamos a... Ya hablo de toda la política, no hablo porque... Respóndame, por favor, esta pregunta. Respóndame esta pregunta. Es muy sencilla, es muy chiquitita. Ayer entré a un supermercado, a un mercadito, acá a dos cuadros de mi casa, y había seis salchichas por 110 pesos, y la marca, la más cara, seis salchichas, 260 pesos. Y al ladito, seis salchichas, 110 pesos. ¿Escuchó los números? Sí, sí, sí. Yerba Unión, Yerba Unión. Bueno, pero... 260, la primera marca... Bueno, pero es Unión, es de primero. Bueno, la primera marca, la primera marca, 100 pesos más. Dígame, este, ¿no están los muchachos aprovechando y recontrarremir marcando? ¿Es el Estado o es el dueño de la yerba? Ah, bueno, pero ¿qué vamos a empezar a perseguir? A ver, está bien, pero siempre volvemos lo mismo, el supermercado, lo otro. Pero, ¿sabe qué pasa? Que el pequeño comerciante, porque usted me habla de los grandes, pero en la esquina de mi casa yo tengo el almacén, y el almacenero también está obligado a remarcar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando tiene que reponer, no sabe con qué precio va a reponer. ¡A las dos marcas! ¿Usted cree que es tan difícil hacer la salchicha de 110? ¿Qué le ponen a la de 260? Pepita de oro adentro. Ah, bueno, ahora resulta que nos vamos a enojar con el que produce, con el que trabaja, falta que nos enojemos con el trabajador. No, acá el problema es político. No nos metamos a matar al empresario, ni al trabajador, ni al que reclama por su salario, que pide paritaria más alta, ni nos metamos con el empresario que tiene un fin de lucro, porque si no, no vamos a salir nunca adelante. Por eso empresario. ¿El empresario qué? Busca un fin de lucro. Entonces, no temo. Acá el problema es político. Organicemos el país de otra manera. ¿Qué quiere que le diga? Si va a matar cada uno que le va bien a meterle un palazo en la cabeza, entonces no, bueno. Le estoy diciendo que hay mafia en el Poder Judicial, que hay mafia en el gremialismo, que hay mafia en la empresa provincial de la energía, que hay mafia... Ah, no, en los políticos. Trate de entender lo que le digo, porque si no hablo con la pared. ¿Cuál es la diferencia entre el empresario que me pone a mí en la góndola, en la salchicha, seis salchichas por 110 y el empresario que me pone en la góndola, seis salchichas por 260. Por favor, ¿qué mierda tiene que ver el Estado en esto que estamos hablando? Está bien, el empresario pone el precio y usted compra si le quiere. No, porque la gente no tiene esa cultura. Ah, bueno. Entonces ahora la culpa de la gente. Y claro. Eh, bueno. Entonces, hay que... Cerremos el país, no sé, vayamos a vivir a otro lado. Si le parece, nos vamos a un corte. La guerra, la guerra. ¿Es culpa de quién? ¿Del empresario? ¿Del político o de la gente? Si la gente dice, yo no voy a... No tomo un arma, no hay guerra, eh. ¿Usted iría a la guerra? Yo no. Sí, la política decide. Y hay mucha plata atrás también. Yo no voy. Hay muchos negocios en la guerra. No, no, olvidemos que hay muchos negocios en la guerra. Bueno. Nos vamos a un corte. La gente, es la gente, también la gente la que tiene que tomar la decisión, desde cuando va y compra medio kilo de hierba. Por supuesto. Nos vamos a un corte. En eso coincido. Gracias. 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 Gracias.